Hola, ¿cómo están? Este es mi canal Aurora Luna. Te saludo, te invito amablemente, amorosamente a suscribirte si no lo estás. Si lo estás, muchas bendiciones para ti y tu familia, para todos los que amas. Luego de saludarlos, procedo a contarles un poquito cómo ha estado mi vida, mis días, cómo han estado los suyos, cómo ha pasado el fin de semana, hoy el lunes, lunes otra vez, vamos iniciando otra semana, van pasando los días súper rápido, tan rápido que no nos damos ni cuenta que ya vamos casi a mitad de mayo, luego llega junio, julio, septiembre y así. Ay, yo les contaré que, gracias a Dios, el dolor de cabeza se fue, pero se me fue corriendo. Me empezó por hacia la espalda alta y después empezó a correrse hacia la cola, onda lumbago. No. Pero en fin. Hay que poner el pecho a las balas. Las balas, a las balas del pecho. Poco tengo, pero igual. Oh. ¿Cómo han estado? ¿Qué hicieron el fin de semana? Salieron, vieron películas, no hicieron nada, compartieron con sus seres amados. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Yo no hice nada, solamente reposo, las cosas que hace una doña de casa, cocinar. Bueno, les conté que estoy escribiendo un libro. Esto no les voy a contar de qué, todavía no. No, tampoco es de mi vida. No, ¿para qué? ¿Para qué los voy a hacer llorar? Entonces, así a la vez se me ocurrió una idea, la tengo que ir escribiendo, redactando bien, todo el cuento. Cosas que hago dentro de mi ocio, dentro de mi tiempo de no estar trabajando. Porque ya una vez que empiezo a trabajar, el tiempo no se hace nada, ¿cierto? Las mujeres sobre todo, llegamos a hacer cosas, lo que nacemos en el día, lo hacemos en la noche. Ay, amiguitos, hoy les cuento que contraté un masajista, un masajista que venía a domicilio el día sábado, lloviendo. Estaba tan desesperada, tenía tanto dolor de espalda, que dije, voy a contratar un masajista. Y ya, pues, en el Facebook salió un hombre así grande, maseteado. Y ya, dice, igual, mano grande, no importa. Que me deshaga los nudos, las contracturas, que me, masaje de contracturante con, con masaje de relajación, ¿ya? Precio más o menos considerable en mi bolsillo, era tanto el desespero, que igual necesitaba a un profesional. Pero, eh, llegó un chiquillo, un niñito, un niño, tenía como 28 años, un niño chico, delgadito, bien delgadito. Parecía el papá, el de la foto, o sea, parecía el hijo. Pero, no sé, hacía bien su trabajo, si lo hacía bien. Lo que pasa es que yo no le pedí de contracturante entero, porque yo soy muy a la edad, que es intolerante al dolor. Entonces, por lo mismo, no, no pude trabajar bien en mí. Entonces, me hizo mitad y mitad. Me hizo como, ya los nudos que tenía, como más. Sí que había que deshacerme, lo trató de deshacer un poco. Igual gritaba, parecía loca. Que lo había mucho. Además, que el chico no era muy empático, en el sentido de que él no te buscaba conversación, así como muy calladito. Entonces, muy introvertido. Y, entonces, eso mismo te hace que te duela más, porque si te están conversando, como una vez me hice masaje linares, la señora me conversó todo el rato, pasó volando la hora. Y, claro, sentía dolorcito de repente, pero ella como me conversaba y me engrupía y todo, yo feliz. Igual que dentista, es un tema de psicología. Por eso, los que hacen masaje, amigos, tengan un poco de psicología y conversenle al paciente, porque eso le ayuda al paciente a no sentir tanto el dolor cuando le vayan a deshacer el nudo. Que el nudo sí que duelen mucho, sobre todo en la escápula, aquí atrás, aquí a mí me nudo todo y me así, cuac, cuac, cuac. Así suena cuando te lo están deshaciendo. Y ya, pues, lo otro es lo que implica hacerse masaje con un hombre. Igual es un poco incómodo desde el punto de vista de nosotros, las mujeres, porque de partida tenés que empezar por desnudarte. Te desnudas. Yo me puse una toalla, no me puse, no tengo patas que no me gustan. Me puse una toalla pensando que me la voy a bajar y todo el cuento solo. Pero él tiene su propia toalla, mantita y todo, y te tapan y todo, pero igual le hay que desnudarse, vos. Es incómodo. Es como ir al ginecólogo. Es súper incómodo que te estás desnudando ante un hombre que nunca has visto en tu vida. Entonces, moraleja de esto, si bien el chico era muy amoroso, muy simpático, muy amable, muy atento, dispuesto a contestar cualquier pregunta. No, no, no. Prefiero una mujer. Es más, como, más relajante para uno. Si entras más en confianza porque estar desnuda con un hombre ahí es incómodo. Aunque sea profesional y todo el cuento, pero encima que te estén toqueteando y cuando pasan por aquí, por el ladito, no me diga nada. Entonces, como que igual la lata. Entonces, como soy tímida, elige solamente de la cintura hacia arriba. Pero me dijo que para la próxima vez tenía que trabajarme las piernas porque los nervios están conectados en todo el cuerpo. Y es verdad, si tú te tiras este dedo, vas a sentir abajo, casi en el pie, un tirón. Y es verdad, si él no estaba mintiendo, están todos los nervios conectados. Entonces, cuando uno se va a hacer un masaje completo, tiene que hacérselo en todo el cuerpo. No como yo, que no, no quiero que me vea para abajo, no, sin las piernas no tengo problemas, solamente en la espalda. Tengo que hacérmelo entero. Entonces, para la próxima vez tengo que estar en puros calzones. Nada más que calzones, sin sostén, sin braga, como le llaman, no, braga solo, sin braga, bombacha solo debajo, para otros países. Entonces, muy incómodo. Prefiero hacérmelo con una mujer. Igual al chico le fue bien porque a cada uno de los chicos que viene en la casa aprovechó y le dijo que se le podía hacer un masaje también a él. Entonces, se llevó dos masajes. Pero el cuento es que para la próxima era una mujer, muy amoroso, un niño, nada que decir. Como decía una amiga, muy limpiecito, muy caballero, pero no, no, me sentí muy incómoda, estaba tensa, todo el momento tensa, tensa, tensa. Esperando a que hora termina, a que hora termina, porque no sé, me sentí tensa. Y cuando estaba tensa, yo creo que no le ayudó mucho tampoco a él, porque yo estuviera tan tensa. En fin, si tú haces masaje, usa la psicología para terminar la idea. Conversale a tu paciente, a tu cliente, no sé cómo le quieras llamar. Conversale, no sé, ¿hace cuánto tiempo usted vive acá? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? No sé, ¿cuál es su signo? ¿Usted cree los signos? Conversale, puras falacias. Pero eso hace distraer a la persona del dolor. Entonces, así es más fácil trabajar en una persona que está distraída del dolor a otra que está tensa, está esperando todo el rato que me va a doler. Y cuando duele, wow, ni respirar sirve. O sea, cuando tiene un nudo, ni respirar te sirve. Eso, amiguitos. Así que ese fue mi fin de semana. Fue un sábado lluvioso con masaje. Les diría que fuera placentero, pero estaría mintiendo. Fue tenso, doloroso e incómodo. Así es la vida. ¿Qué más les puedo contar? Hace mucho tiempo no veo la pipita. No sé si era venir esta semana. La perrita, la pipita rica. La extraño un montón. Tengo ganas de que verla, de abrazarla. He estado considerando la idea de adoptar una mascota. Pero en esa estoy. Porque adoptar una mascota quiere decir que ya no puedo recibir más la pipa en mi casa. Porque la pipa no es muy autoterritorial. Y como ha sido maltratada en el hotel donde la han dejado por otros perros más grandes. Entonces ella anda defensiva. Entonces un perro le ladra y ella cree que quiere el tiro rosca al perro. Se tira a pelear. Pues la pipa han perdido. Entonces yo al tener un perrito obviamente no voy a permitir que lo maltraten. Entonces sería un lío. ¿Dónde lo tengo? Así que en esa estoy. Me digo un tía. Aparte que otra boca que tenéis que alimentar. Llevar al doctor. Y el doctor de perrito es más caro que el de humano. Pues que no atiende por favor nada. Oye ¿se han fijado los teléfonos? Tienen ese sapeo. Yo de ahora que me duele la cola. Me han llegado cualquier publicidad. Sufres de lumbago. Sufres de esto. Aquí y allá. Oye ¿pero qué onda? ¿Cómo te escucha todo el teléfono? O sea el teléfono es un sapo. Un sapo cool. Te escuchas todo. Y te mandan cualquier publicidad. Si yo hoy día digo tengo un problema de no sé. De cualquier cosa. Empiezan a llegar las promociones. Dos por uno. Dos por dos. Dos por tres. Ya se viene el día de la madre. Ojo. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? Un masaje. Un masaje relajante o desconstructurante. Si es desconstructurante. Elígete una persona que te converse. Porque si no conversa nada. Olvídate. Tu mamá va a sufrir mucho. Y si es relajante. Ay no. Puede estar a dormir. Mientras te masaje. Enrico. Tú te quedes dormida. Pero hacerle una atención a tu mamá. Regálenle un ramo de rosas. ¿Cómo hace que me regale yo ahí atrás? Está mío. Aquí. En el hondo. No hace. Son de mi jardín. No tengo que me regale rosas. Así nomás. Así nomás. Y bueno. Y eso. ¿Cuántas de aquí son mamitas? Que me estén viendo. Que tengan hijos ya. Que le puedan estar en condiciones de hacerle un regalito. Varias o ninguna. Son todos los comentarios de amiguitas que tengo. No sé. La verdad. La verdad. No quería que me dejara la verdad en los comentarios. Si no. Mucha la molestia. Para calcular yo más o menos. Tengo un desorden ahí atrás. Entre analgésico. El isofor. De todo. Permiso. Que tengo sed. Se me seca la gargantita cuando hablo mucho. No. Miren el desorden. Lo vieron. El desorden. Es que. Igual he hecho mis cosas. Te juro. Lavé mi ropa interior. Que mi ropa interior la lavo aparte. Y la lavé con harto sacrificio. Se demora un año secarse en invierno. Por eso tengo que lavarla bien seguida. Tengo ganado para una secadora. Porque la secadora no tenéis para que estar. Tendiendo ropa ni nada. Pero. Ahí voy a ver. Porque igual. La luz va a subir este año. En Chile. Y la estufa eléctrica. Ya. Suficiente. Ayer estuvo rico. No hizo frío. Estoy tomando un remedio. Súper fuerte. Que dicen que se lo dan a los enfermos de cáncer. De hecho. A mí me lo dio un dentista. Así que les conté una vez. Que me lo dio junto con un relajante muscular. Y me andaba trayendo drogas. Volada. Entera. Así con las pupilas dilatas. Literal. No podía cerrar los ojos. Lo dejé tomar. Tomé 3 pastillas. Y lo tomé. Y el otro día me acordé. Era tanto el dolor. Que me lo tomé. Santo remedio. Muy bueno. Pero. Con receta. Para el dolor. Ya máximo. Cuando está ahí. Muy. Muy. Creo que. Viene. La morfina. Y viene este remedio. Hoy día me lo quiero tomar. Aquí que termine grabar el vídeo. Me lo voy a tomar. Porque ya. Como que hoy día. He estado. Si bien. No ha estado tan mal. Como estaba el otro día. Amiguitos. Guau. Eh. Igual. Ando muy adolorida. No sé. Tontera. Nunca. Nunca más voy a hacer jardín. No corto. Ni una rama más. Que sea gruesa. No. Voy a ir a cortar. Lo. Bueno. Ya viene la pipa. La pipa me poda. Todas las flores. Las plantas afuera. Pasa. Por un lado. Pasa por otro. Le importa un comino. Me deja de arendal afuera. Pero me deja todo podado. No sé cuándo irá a venir. Pero cuando venga. Me deja todo impecable. Antes. Cuanto cuidaba. Harto yo. A mis plantas. Oh. Que me dolía. Cuando me quebraba una planta. Parece que me había quebrado el corazón. Después que ya. Total. Que madre. Hay que entregarse. Si no puedes con el enemigo. Únetele. Así son los perritos. Son. Cuando máximas. Son tamaño grande. Mediano grande. Guau. Que dejan la escoba. Así que nada que hacer. Por eso. Quiero pensarlo bien. Porque a mi no me gustan los perritos chicos. Porque soy de. Me gusta apacharlo. Apretarlo. Y realmente los empujo así. Pero jugando. Así los tiro abajo con el pie. De pura pesar. Entonces tiene que ser un perro fuerte. Porque si cae mal parado. Se quebra la pata. Oigo. Entonces. No. A eso también. Implica que me ha asistido a todas las plantas. Entonces tengo que pensar muy bien. ¿Cierto? Esto. Y eso amigos. Eh. Estoy contenta. Porque. Me han subido suscriptores. Poquito. Pero bueno. Gracias a los que se han agregado a mi canalcito. Una amiguita. Se llama Cote. Se agregó hace poquito. Me dijo que era nueva. Bienvenida a este rinconcito. Lleno de amor. De paz. De luz. Soy una mujer cuasi normal. No soy normal. Tengo mis crisis. Crisis de esto. Crisis de este otro. Tengo mis achaques. Ojo. Me duele la espaldita. Cuando no me duele la guatita. Cuando no me duele la espaldita. Cuando no me duele la espaldita. Pero todo pasa. Todo pasa amiga. Puede ser peor. Hay que ser resiliente. Pero no. No guerrera. No digan nunca soy guerrera. Porque dicen que si tú dices que eres guerrera. Estás decretando más batallas que lleguen a tu vida. Tienes que decir que eres vulnerable. Yo soy frágil. Yo soy vulnerable. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Ah. Ya no. Que me molestan coqueta. Porque si no después mi hermana se enojan. Porque yo pongo así. Mi hermana. A mayor nivel. Los videos. Y anda criticándome. No le gusta que haga así. Mi cara cuando levanta una ceja. Creo que dice. Pero por qué no me dice a mí. Que tiene que levanta una ceja. No. De otro mundo. Para ti hermano. Me molía la cabeza. Amigo. No podía levantar la ceja. Ya me estaba asustando. Ni que dicen. Cuando te va a dar un accidente cerebrovascular. No puedes levantar la ceja. Ni reírte. Ni. Ni hablar. Ni. Le piden el que haces. Si. Si tú no puedes hacer así. Tienes que ir de inmediato a servicio de urgencia. Te está dando un accidente cerebrovascular. Ni hablar. Pero era el dolor de cabeza solamente. Salía a caminar. Tomé una pastillita. X. Y se pasó. Eso. O estaba viendo el otro día. Decían. Cómo diferenciar. Decía otra palabra fea. Pero yo no la voy a usar. Porque yo no me gusta ofender a nadie. A los transformistas de una mujer de verdad Porque le ha pasado que más de algún amigo de ustedes Se ha confundido en un bar, una discoteca Ha conocido un hombre vestido de mujer Entonces tienen que fijarse la clavícula Nosotros las mujeres tenemos la clavícula hacia abajo ¿Ya? Miren ¿Ven? Mi clavícula hace como un círculo, semicírculo ¿Se fijan? Ahí y ahí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se fijan? El hombre no, el hombre siempre la va a tener así Como la tengo yo, ahora me estoy forzando Pero más derecha, siempre derecha Derechita No, tenete semicírculo nunca Ni que haga así, así, no Y la mujer siempre la va a tener derechita Así como que estuviera así Ahí no se me ve nada, pero como que estuviera así Un tip que le doy a los amigos que andan en la noche Haciendo actor Y no se quieren encontrar con la sorpresa Son éteros, me refiero Ahora, si eres gay, no hay problema Da lo mismo No tengo nada en contra de los gays Al contrario, tengo mi sobrina que es gay Y la respeto y la valoro Y su creencia y todo Lo que ella se respeta Mientras ya no le falte el respeto a nadie Y sea muy, como se dice, consecuente con su género Todo bien Porque también nada, para que hablamos con cosas A veces las parejas independientes del género Igual a veces es un falto de respeto entre ellos Entonces hay que respetarse, amigo Independiente de tu sexualidad Siempre tienes que respetar a tu pareja Lo digo yo Que he respetado tanto a mis parejas Y eso Entonces No quiero hablar mucho Porque no sé ni en cuanto O es que no me quiero pasar Porque no quiero hacer la tela Porque no sé si me ven hasta el final Porque la otra vez le dije Colóquenme un corazoncito Lo que me ven hasta el final Pero como siempre me cológan corazones Se agradecen mil Entonces no sé Porque si son corazones de amor De galantería O son corazones Que me ven hasta el final Entonces Una flor Si me ven hasta el final Colóquenme una florcita Como las que tengo yo ahí Yo hago mis propios ramos de flores Y los pongo en cualquier lado Se ve bien Tu habitación amiga Busca una botella Si no tienes un copón Si no tienes flores Yo tengo florero Este es un copón Que he comprado en el líder Hace muchos años Copón grande Y lo vas a tu jardín O al jardín del vecino O se le va a caminar Y robo aquí rosas Flores Y lo ponía Y lo matizas con hojitas Que no sean tóxicas Ojalá medicinales Como se dice El tronjil Que es muy rico La menta Cedrón Y lo pones en tu habitación Te da un rico aroma Y aparte te da un aire Como de no sé Lindo Bonito ¿Cierto? Por ahí tengo el chocolate Pues si Si viene la pipa Dale unos chocolatitos No A los perros no se les da chocolate Al dueño de la pipa Podría ser Pero nada Pero A los perritos Ojo no se les da chocolate Le hacen muy mal Así que no le estén dando Ni en broma Chocolate a su perro Voy a tomar agüita Disculpe No vean el desorden Saben que Delante estaba discutiendo Con una persona Ex Tengo un amigo Que siempre me llama Pero es mi ex Llamo ya Como 15 años Y se terminó la relación Pero somos amigos Pero es una amistad extraña Porque siempre me anda Sacando cosas Del pasado Y él Tiene memoria selectiva Él se acuerda De poco De los condores Que se mandó Pero a mí me los saca Todo en cara Pero son Condores que él inventa Por ejemplo Les cuento una vez Fuimos a una casa De visita A la casa Del hermano El hermano Pololeaba Con una señora Y esta señora Tenía dos hijos Y esta señora No era muy agraciada Bonita Me refiero Era bien Alejadita De la mano de Dios Pero muy simpática Muy amorosa Nada que decir Todo lo que no Tenía de bonita Ella lo suplementaba O lo O con Con simpatía Así lo No sé Me entienden Muy amorosa Muy tierna Ya Pero feita 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 Así Narigona Una nariz larga Así Fea la señora Porque estamos con cosas Y yo Yo no ando criticando El cuerpo De las caras De las personas Pero es que Para contarles la historia Para que me entiendan A mí me da La emoción Era fea O era linda El cuento Está en que Ya Estamos compartiendo Ahí Y de repente Estábamos En el antijardín Parece que Estábamos Estaban haciendo Un asado No me acuerdo Estoy hablando De 15 años Atrás Imagínense Ustedes Que me voy a acordar Bien Y de repente Sale De dentro De la casa Un rubio Como de un metro ochenta Ojo azule Rubio Natural Y yo ¿Qué hace? Pero era un cabro Un chico Un chicuelo De haber tenido Unos Veinte años Que tenía Entonces Mi sorpresa Y yo Sin querer La sorpresa Porque ella era tan fea Entonces Y era el hijo Porque lo presenta Mi hijo ¿Tu hijo? Dije yo Yo Gracias a Dios Que se interpretó Así Malacueva Mía Que lo interpretó De otra forma Hasta el día de hoy Pero para la señora Bueno No sé cómo lo interpretó Ella Pero según ella Todos se admiraron Todos me quedaron Hablando de mí Que yo había sido Muy poco discreta Que yo lo había encontrado Tan guapo Que poco menos Me lo había querido Servir ahí mismo Así como me faltó Puro decirle Dame tu whatsapp Dame tu teléfono Dame todo Te cargo Te cargo la vista Un queque Pero creo Para la percepción De ellos Hombres Que me faltó Solo eso Entonces Yo El mismo día La diaré No ¿De qué estoy hablando? Nada que ver Es que yo lo encontré Muy guapo Considerando Que su mamá Era tan fea Era tan así como De partida Y era morena Era morena Así Muy simpática Muy amorosa Una mujer Era un 7 Pero no era bonita Así para que estamos Con cosas Y hay que decir Las cosas como son Hay gente que no es bonita Hay gente que es bien feita Y Claro Pero con la simpatía Lo cubren todo Puede haber gente Fea Pero tiene una labia Una personalidad Que Bueno Nada Lo mismo como sean Como hay gente muy linda Que es muy apática Y Nadie quiere estar con ellos Bueno El cuento es que Hasta el día de hoy Este hombre Este cabro Este gallo Este amigo Me saca Me rostra O me saca en cara Como dice en Chile Que Claro Que yo Siempre lo ando Molestando Diciendo Que él era un infiel Que me ponía el gorro Que me dejó Por otra Y que Ay bla 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 Y que no me acuerdo De las cosas Que hacía yo Y que hacía yo Le dije Eso No se te olvidó Se te olvidó Cuando viste el hijo De la Pobrecita de la Margarita Me hiciste Ser ridículo Me sentí tan ridículo Y Te faltó Puro así como Ay no sé Invitarlo a salir Ya Esos son celos absurdos Cierto Es más Un malentendido Además que Como yo Me iba a fijar En un niño En ese tiempo El muchacho Era un niño Ahora está más crecidito Ahora como Podríamos estarle Echando una Sabia Por Facebook Por Instagram Ya no se usa Facebook Se usa el Instagram Pero ni sé Que ni esto O sea Cero interés Como tan Tan La gente Es tan mente Alcantarilla Tan mente sucia Que son algunas Personas Cierto No tengo idea Si ella pensó Lo mismo Si ella pensó Que le estaba Mirando al hijo Con ojos de mujer Pero hasta el día De hoy Me enrocha eso El otro en la cara ¿Le ha pasado alguna De usted Algo así? Y le digo Oye que tiene Precio en la belleza No tiene nada Si Pero es que me dice Que la forma Que lo dijiste Como Es tu hijo Por favor Es que claro Y dije mira Porque me hace A ver Ves que puede Me lo enrostra Entonces ahora Lo amenacé No lo advertí Dije mira Si tú quieres Sigue siendo mi amigo Y conversar conmigo Me va a dejar De sacar eso En cara La palestra Porque la próxima Es que tú lo hagas Yo voy a buscar Esta mujer No tengo su celular Pero por Messenger De Facebook Le voy a escribir Oye Tal persona Hasta el día De hoy Que somos amigos Me dice Que yo Mire a tu hijo Con ojos de mujer Y mentira Es que lo encontré Muy guapo Porque No me imaginé Que fuera hijo tuyo Debido a la Desigualdad de belleza No Me dijo No me dijo ¿Cómo voy a hacer eso? No lo voy a hacer Le dije No lo voy a hacer Él no ve mi video Así que ya lo ve No lo voy a hacer ¿Cómo voy a hacer esa tontera? Nunca le voy a decir A eso Menos a ella Entonces Pero es que Me ella me tiene chata Entonces Me dice Ya Si No sé No hay caso No hay caso No entiendo Y siempre Me saca Es un cara Así como Que yo andaba Coqueteando Con otros hombres Mira En que golpe De culpa Tengo yo De que Entre él y yo Yo era la Yo era la Más Más atractiva Y él no tanto Entonces Siempre que ya salíamos A algún lado A él lo miraban Menos que a mí Me miraban más A mí que a él Entonces Le molestaba eso Pero no me hacía Senar celos Pero se notaba Que le molestaba mucho Pero en fin Al menos yo era Súper discreta En cambio Él Cuando andábamos En un mercado En la calle Porque siempre Nos movíamos Por ese lado De Vitacura Las Condes Donde andan Las medias mujeres Se han fijado Que andan mujeres Así Estoy hablando Santiago Que andan mujeres Así Vestidas De ropa deportiva Que vienen saliendo Al gimnasio Y no se cambian Y andan con Así Un chasis Y La buena silicona Arriba El pelo rubio Este rubio Ceniza Aclarante Como que se llama Ese pelo Que se pone En las minas Extensiones Y aparte Se pone ese rubio Claro Un rubio Muy claro Entonces Él quedaba así Quedaba Se daba Literalmente Vuelta A mirarlas Y ustedes ¿Creen que yo Le decía algo? Ya estaba acostumbrada Me daba lo mismo Entonces Ahora que él Me venga A reclamar a mí Eso todavía Siendo que él Siguiera descarado Dándose vuelta Mirando a las tipas Entonces Nada Nada que ver Pero no Los hombres A veces no me dejan De sorprender Son como muy Y memoria selectiva Con decirles Que es más Yo tengo una prima Una vez La invité De visita A la casa B Fue con Todo Mi tío Mi tía Y ella Ella es muy linda No sé ahora Cómo ha estado La vista hace tiempo Pero era muy linda Y Tiempo después Que terminamos Recuerdan que tenía Mi perro viviendo Ahí con él todavía Les contaban Otra historia Que él se quedó Con mi perro Y después Me costó traérmelo Al Inari Entonces Al final El perro se quedó Con él Pues yo estaba esperando Que me entregaran En esta casa Para traerme el perro Porque cuando yo vivía No tenía pate Ya bueno El cuento Y tenía gato Entonces Él no era para vivir Con gato Era como bien pesadito Con los gatos El cuento Es que Un día estoy revisando La foto Porque quería sacar Mi foto Yo no sé Por qué no saqué La de mi prima De él la sacaba también Porque no sé Pero yo dije Para qué queréis Mi foto Conociéndote Vas a tener relación Con una tóxica Bueno Ya estaba con la tóxica Si no me equivoco Y después Las va a romper Voy a terminar El tacho La basura Y empecé A sacar mi foto Cuando de repente De sorpresa Encuentro una foto De mi prima Pero no que Mi prima Haya estado ahí Sola Sino que él En el momento Que mi prima Fue de visita Le sacó una foto A ella sola Y La imprimió Y la puso En el álbum Y apito ¿De qué digo yo? Yo le digo Oye Tu actual Con lo celosa ¿Qué? Que le ha tomado cuadros Que yo le regalé Una vez Y lo tiró al suelo Ha roto Y ha hecho escándalo Porque encontraba Una foto mía En computador Por ahí perdía Imagínense Que ella Encontraran Una foto De una prima De ella En los álbumes Entonces Los hombres Son como muy No sé No aprecian Cuando han estado Una mujer Que no es tóxica Y sin embargo Igual le dicen Que no es tóxica Ha sido tóxica Imagínense Con decirle Cuando estuvo conmigo Que fueron como Tres años Más o menos No ya ni me acuerdo Bueno Estuvimos probando Tres años Pero viviendo Duramos tres meses Él tenía En el living La foto De su Mujer Porque él Estuvo casado Antes Y la tenía En el living En la pared Claro que ella No era muy Agraciadita Ella era mayor Que él Era como una señora Ya de edad Se casó con una señora Bien viejita Para él Pero él me igual Me molestaba Me molestaba El hecho Que llegara a visita Y en vez de estar Yo con él ahí Él y yo Estaba él Con la mujer En el living Yo nunca le exigí Que la sacara No porque Él se escudaba Que ella estaba enferma Que tenía problemas Que pronto iba a morir Que poco menos Era una Estaba desahuciada La mujer Entonces Era por pena Que la tenía Hombres Por supuesto No Hay algunas diferentes Y otras peores Así que no sé Amigas Cuando le digan Que eres tóxica No te creas Porque ellos A veces son más tóxicos Que nosotros Nosotras Y al revés También hay minas tóxicas Y les dan al hombre Y todo el cuento Y ya son más tóxicas Que ellos Ya Me voy a despedir Solamente en un video El día lunes Para recordarles Que existo Que existo Y que estoy aquí Y que a pesar De mi bumbago Mi dolor nuevo Que adopté Ya estaba aburrida El dolor de guata Y que quiero otro dolor Broma Le hago este videito Con mucho amor Con mucho cariño Ojalá que lo vea Le guste Pongan me gusta Un comentario Siempre con respeto Los voy a responder Si no No Voy a pasarlos Nomás Si no son con respeto Pero tampoco Les voy a contestar mal Porque no me gusta Caer en eso Siento que la gente Que tira veneno Gratuitamente Está muy Muy triste Por dentro Está muy amargada Entonces Para que caiga en ese juego Cierto Es mejor ignorar Y trabaja en ti Amiquito Amiguita Si tu primera intención Es tirar veneno O un comentario malo Es porque algo mal Está en ti Algo te está pasando Por dentro Y tienes ganas De estar como enojada Con el mundo Y con la primera persona Que encuentras Te quieres picar Y hacerla sentir mal Y todo Bueno yo No caigo en ese juego Prefiero pasar por alto Los comentarios Gracias a Dios Creo que hasta el momento No he visto ninguno Ojalá Espero no ver nunca Porque los comentarios Siempre son de los mismos Amiguitos César Maca Fabiola Don Marcelo Campos Ay no sé Si le digo don No me dice nada Para que sea más joven que yo Moncho También hay Está Morgan Está Michael Está José Juan Tengo muchos amiguitos Está Nicolás Está Bruno Está Sandra Y así Que de momento Un poco nerviosa No me acuerdo Pero si no estuviera Diciéndolo así Ojo presión Me volvaría Y muchas amiguitas Mis primas Mis tías Mi mamá Nita Que está siempre ahí Comentándome alguna cosita A ver si la pelo No la voy a pelar esta vez Sí Porque no tengo que pelarla En realidad no Imagino que está bien Ahí con sus looks Su ejercicio Y ejercicio Todos los días En bicicleta Para sentirse bien Y estar bien Y eso Así que Les deseo lo más lindo Ojalá No sé si le hago Un bitadito A mitad semana Y si no Sería ya el viernes Antes de terminar la semana Y les deseo Un feliz La feliz semana Bendecida Si están pasando Por un mal momento Piensen que todo pasa Solamente la que no tiene remedio Es la que ustedes saben No piensen en eso Piensen en cosas positivas Búsquen la solución al problema No se queden ahí Esperando Porque el problema puede agrandarse No caigan en actitudes Vinagre Es agradable Como los que comentaba recién O ya sean vivos Hay personas que andan enojadas con ellas Y se descargan contigo Puede ser tu jefe Tu compañero de trabajo Puede ser No sé Tu hermana Tu mamá Tu papá Tu hijo Puede ser tanto Siempre hay que pensar Que esa gente que anda en la larga Es por algo No es contigo la cosa Ellos traen algo de adentro De otro lado ¿Ya? Así que tratemos de ignorar eso Y no que hagamos en actitudes La gente de la locomoción Sobre todo La locomoción colectiva A veces andan muy enojados Si nos dicen alguna pesadilla No respondamos Porque Puede ser peor ¿Cierto? Mejor quedarse callados nomás Y pensemos lo que queramos Pero no se lo obligamos ¿Ya? Eso Así que cuídense mucho Háganle bien Para que se les devuelva Ustedes saben que a veces no se devuelve Desde la misma persona Pero si hay otra que te lo puede devolver Si pueden tenerle acogido a un perrito Porque hace mucho frío en este tiempo Un gatito Que se encuentran por ahí congelados Llévenlo a su casa Del hogar Por último Después lo pueden en adopción Pero mientras pasan estos fríos Siempre ver un huequito Para un gatito O un perrito Sé que la situación económica No está buena Pero Algo Siempre sobra algo de comida Siempre hay un poquito de comida que sobra Como sea Así que cuídense mucho Te invito a suscribirte a mi canal Si no estás suscrito Y si lo estás Bendiciones mil Para ti Para toda tu familia Para tu pareja Para quien sea Bueno es que estás Y recuerda No somos tóxicas las mujeres Somos un amor Lo que pasa es que somos incomprendidas ¿Ya? No sé qué título Lo voy a poner en este video No sé No se me ocurre Pero ya voy a pensar en algo Mientras Pienso Claro existo Bendiciones mil Cuídate mucho Respeta a los niños A los ancianos A la gente adulta mayor Respetala Recuerda que Son la sabiduría La experiencia Respetala Acompáñala Si ves que Que hay una persona De tercera edad Que está pasándola mal En invierno Que hace mucho frío Copéale con algo Un asfrazadito Un chalsito Llévalo un kilito de pan Del supermercado Que es tan rico A ellos les gusta Un pastelito Más de dos mil pesos No te va a costar Dos dólares Pero hace una hora buena Que tú sabés Que es por ti Mañana por mí Nunca se sabe Y si no Hace los implementos Por hacerlo No esperando nada De nada Y También con nuestros hermanos Menores Que son los animalitos También No sean malos No lo Si ya se tira la basura Recuerda que lo hacen Porque tienen hambre No lo hacen de maldad No les peguen No les tire agua caliente Que hay mucha gente mala Trata de Ser buena persona ¿Ya? Así que ya Estamos viendo En un próximo videito No quiero darles más lata Y nada Cuídense Pronto nos estamos viendo Y Muchos besitos 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 Bendiciones Bendiciones Luz Amor Y escucha No sé Todo lo lindo Del universo Que exista Se los doy a ustedes Se los mando a ustedes Aquí Y ojalá lo reciba de vuelta En los comentarios En las intenciones No sé Comentenme cosas lindas Me gusta leerlo A veces no respondo al tiro Porque espero que comenten Varios para responder Para no estar respondiendo De a uno De a uno De a uno De hecho Este video Lo voy a responder Yo creo que mañana Ya lo responderé O a la noche No sé Pero no al momento Por eso Si no te respondo al tiro No te sientas mal Y otra cosa He visto Comentarios Cuando me pasan computador Porque no tengo Ahí veo comentarios En mi página De videos Muy atrás Muy Que vienen de muy atrás Entonces por eso No los contesto Porque en mi celular No aparecen Aparecen en el computador Pero son videos que No sé Por qué YouTube El algoritmo de YouTube Me lanza los videos Tan atrás O será que A ustedes les gusta Ver los videos De antiguos No lo sé Pero por eso No veo algunos comentarios Siempre estoy viendo Los comentarios Más recientes Como de este video Que voy a subir Y el que pasó Y lo otro Ya tengo que ver Los de computador Que no tengo Entonces cuando Alguien de la casa Me pasa un computador A veces Para revisar Cómo va mi página de estudio Que todavía me dice Que la mitad de mi Las personas que me ven No están suscritos Más de la mitad Suscríbete Por favor No seas malito Ahí veo Me doy cuenta De los otros Ya Besito Cuídate mucho Nos estamos viendo En un próximo videito Chau 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 chau